Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos has traído acá donde has instalado un termotanque solar. Sí. Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, es la última instalación que hemos hecho, un termo de 300 litros. Este es el caso de una familia que hace tiempo usa calentador de agua solar. Tenía uno de placa plana, que lo debe tener de hace unos 8 años, más o menos, me imagino. Ese termo tenía una capacidad para 100 litros, con lo cual les ha quedado chico y por eso lo han reemplazado por este más grande de 300 litros. Bien. Contame un poco cuáles han sido las dificultades que has tenido, porque toda instalación tiene alguna dificultad. Es así. A priori es todo fácil. El tema es que cuando uno llega a una casa, cada instalación existente y cada disposición de techo o ubicaciones es distinta. Por eso hay que encontrarle la forma particular a cada instalación. En este caso, estábamos con el lugar donde había buena insolación. Es un techo inclinado donde no podíamos apoyar todo el peso del termotanque. Por eso le hicimos una estructura para apoyar las patas traseras, donde descansa la mayor parte del peso, en un techo plano que estaba más abajo. Por eso tuvimos que modificarle un poquito la estructura de soporte, pero bueno, se pudo hacer sin dificultad. Bueno, y luego de armar la estructura, ¿cómo se monta un termotanque? Bien, lo primero es la estructura. Es lo fundamental, que la estructura esté bien fija, bien firme, que esté bien apoyada, bien nivelada y bien escuadrada. El resto es un armado más o menos fácil si se tiene la experiencia en hacerlo. Se coloca el tanque, los tubos de vidrio van insertos en el tanque por medio de orrin de silicón. Hay un procedimiento para hacer esa inserción sin correr riesgo de desacomodarlos o de que se produzca alguna pérdida. Una vez que está todo el equipo armado, se procede a la conexión del agua sanitaria. ¿Qué materiales usas para la conexión de agua sanitaria? ¿Eso lo proban ustedes o el cliente elige qué poner? A ver, nosotros hacemos ventas de termotanque, después cada uno elige qué tipo de cañería va a utilizar de acuerdo a su bolsillo, esencialmente. Recomendamos el uso de estas cañerías, llaman IPS Maxum, que son para exterior, resistentes a los rayos solares y que además evitan el congelamiento. Bien, llegamos a la conexión de la casa ya con los caños, pero bueno, ahí ya estaba hecha la conexión del termotanque anterior. De todos modos, has puesto un par de válvulas. Sí, sí, sí. En este caso, y como estos equipos trabajan a temperaturas muy altas, más que todo en verano, conectamos, yo ya te había mencionado lo de la válvula mezcladora, conectamos una válvula mezcladora para evitar enviar al circuito de instalación de la casa agua a más de 60 grados, en este caso que es la regulación que le dimos. Además, en el circuito de provisión de agua conectamos una válvula de retención para evitar que en algún momento que no haya agua en el tanque principal de la casa, se pueda sifonar el sistema del termosolar y volver esa agua a la cañería de agua general de la casa. Una cuestión de seguridad. Una cuestión, sí, sí, todas cuestiones de seguridad. El termotanque funciona por sí solo, cuando le vamos agregando cosas, vamos a tener mayor comodidad y mayor seguridad. Bien, contame un poco acerca de la válvula mezcladora, ¿cómo funciona? Bien. ¿Y se puede regular? La válvula es un termostato que tiene una regulación, en este caso tiene cinco posiciones que van de 38 a 60 grados. Lo que se regula es la temperatura del agua que manda la válvula a la instalación sanitaria de la casa. Es decir, si nosotros tenemos agua caliente que está por debajo de los 60 grados y regulamos en 60, pasa directo. En el caso de que tengamos agua a 70, 80, 90 grados, la válvula inyecta agua fría hasta regularla a los 60 grados que pusimos en la manija de regulación. Bien, hablemos un poquito acerca de los tubos, porque mucha gente lo ve a los tubos y dice, bueno, esto resistirá piedra, son delicados. A ver, resistencia tienen y están ensayados para granizo de dos centímetros y medio. Siempre el que quiere tener la máxima seguridad le puede hacer una malla antigranizo, que conviene que sea de material galvanizado para evitar herrumbre. No suma demasiado el costo y tiene una seguridad absoluta de que no se le van a romper los tubos ante un agranizador o una piedra grande. Bueno, ahora está nublado. ¿Cómo está funcionando este ternotanque? Bien, está funcionando a un porcentaje de su posibilidad. Cuando tenemos sol pleno, trabaja al 100%. Cuando vamos teniendo nublados, que puede ser desde un día claro hasta un día muy oscuro, va disminuyendo la capacidad. No tengo exacto cuál es la posibilidad de hoy, pero hoy en todo el día, 25 o 30 grados va a subir la temperatura del agua a lo que estaba inicialmente a la mañana. Es decir, que probablemente estemos por encima de los 50 grados a la tarde. ¿Cómo poner al mínimo la hornalla? Es algo así. Es algo así. Es una cuestión. Cuanto mayor irradiación hay, más es lo que tiene disponible para transformar en calor de agua. Cuando hay menos, es menos la temperatura que puede hacer subir el agua. Ese caño verde que está ahí, aparentemente es un respiradero. ¿Qué función cumple? Esa misma, respiradero. El termotanque es atmosférico, es decir, que no admite presión de agua. Con lo cual, cuando va calentando el agua por la acción del sol, va liberando la presión que eso genera. Si no se rompería. Si no se rompería, es como una olla a presión esto. Si no tuviéramos la ventilación, el agua calienta, 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 indeterminadamente y explota. Eso es lo que mantiene la evaporación a los 100 grados, con lo cual evapora y se va rellenando y se mantiene en esa estabilidad de los 100 grados. Si lo dejáramos completamente cerrado al sol, seguiría calentando, calentando, juntando presión hasta el punto donde ya mecánicamente no soportaría la presión. Bien, vimos ahí que en el primer tubo pusieron una barra. Sí, sí, esa es la barra de magnesio. Todos los termotanques comunes que tienen agua llevan esa barra, que es un prisionero que se consume en el proceso de la electrólisis. Si no estuviera la barra, se consume acero del tanque. Es decir, que esa barra, que tiene una vida útil porque es un consumible, hay que reemplazarla. Al año, a los dos años, dependiendo de la dureza del agua, dura más o dura un poco menos. ¿Cómo hace uno para ver si está la barra o no? Tiene que sacar el tubo. Así es, así es. Hay que programarse. Cuando uno sabe qué tipo de agua tiene, más o menos programa el tiempo en el que la tiene que revisar. Para eso hay que sacar un tubo. Es un procedimiento bastante simple, pero bueno, hay que hacerlo. ¿La gente está conforme? En general, sí. Y en esta época están chochos. En esta época son más las consultas por el agua sobrecalentada que por agua que no llegue a temperatura. Bien. Veo que tenés en la mano el Solar Mate. Hay un regalo del Solar Mate para la audiencia de Nobras. ¿Cuál es la forma de participar? La forma de participar es entrando al Facebook nuestro, Tecnoeco. Y ahí uno participa directamente. Directamente entra al link y participa. Bien, habíamos dicho que para el 15 iba a estar. El 15 va a ser el sorteo, sí. Bueno, ¿y cómo funciona? A ver, nos mostremos un poquito. El Solar Mate tiene el mismo principio de funcionamiento que un termotanque solar. Es un tubo de vacío. La ganancia de este tubo es mayor, ya que tiene a los costados dos espejos que hacen de concentradores de haces sobre el foco que viene a ser el tubo. Entonces allí dentro se caliente el agua. Al ser tubo de vacío, de nuevo, el calor ganado no sale por conducción, por lo cual acumula rápidamente. Para finalizar, aquellas personas que quieran llegarte hasta el negocio de ustedes o hacer una consulta telefónica. Bien, estamos en Avenida O'Higgins al 5.415, de lunes a viernes y sábado a la mañana también. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por esta invitación. Nos hemos divertido bastante acá arriba del techo. Bueno, yo también me he divertido. Muchas gracias, Fernando. Buen día. ¡Gracias!